Recuerde que previo a manipular los vehículos que va a transportar, debe cambiar sus guantes de trabajo pesado por los guantes blancos de tela. Al abordar las unidades, haga un cuidadoso ingreso de sus pies, evitando así cualquier roce o golpe que pueda dañar esta parte de la unidad. Todo esto nos permite brindar una mayor calidad en nuestro servicio para el cargue de las unidades en la niñera. Iniciamos con la unidad que va en el capacete. Esta se carga en reversa. Durante el proceso de carga es importante cargar a baja velocidad, especialmente la unidad que va en el capacete que se sube en reversa. Las demás unidades se cargan igual a baja velocidad, pero normalmente van de frente. Buscando siempre que entre una y otra unidad exista una distancia mínimo de 15 centímetros, con lo que garantizamos que durante el recorrido no se golpearán entre sí. Para darle una mayor seguridad al descenso del conductor del vehículo ya cargado dentro de la niñera, se han utilizado o se ven utilizando unas espumas de seguridad, las cuales son imanadas y deben adherirse o bien a la lámina de la puerta o bien a la lámina de la estructura del trailer. De esta forma, al abrir la puerta del vehículo, el conductor puede incluso tocar la espuma, evitando golpes, rayas o peladuras, lo cual sería automáticamente catalogado como una novedad o daño en transporte. Las hinchas durante el proceso de amarre cuentan con lo que tiene que ser el estorito de la con tres topes. Estos topes deben ir, si lo miráramos como si fuera un reloj, irían a las 9, a las 12 y a las 3, asegurando y adhiriendo la cincha completamente a la llanta con la cual se está fijando el vehículo al trailer. Finalizado el cargue de la plataforma superior, procedemos a elevarla, anclando la guaya de elevación al rim de sujeción. Este paso es uno de los más riesgosos de todo el proceso, teniendo en cuenta que de no asegurar la guaya de forma adecuada, se puede salir o romper generando que la rampa quede libre y caiga de costado, lo cual dañará de manera severa las unidades del segundo nivel contra las torres. Los vehículos livianos como automóviles se amarran con tres cinchas ubicadas en sus llantas, las camionetas por sus dimensiones y especificaciones de peso y altura se deben amarrar con un mínimo de cuatro cinchas. Las camionetas requieren necesariamente ser humilladas para disminuir la altura final del viaje, que estará hasta un máximo de 4.35 metros. ¿Por qué esta altura? Los puentes en Colombia están a una altura normal o casi que estándar de 4.5 metros. Al cargar a 4.35 nos da un espacio, una tolerancia, que evitará que los vehículos sean golpeados por estos puentes. De igual forma, también se ha manejado esta altura porque la topografía colombiana es muy arborizada, lo que le genera un alto riesgo a los techos y a los costados de golpes o rameados fuertes. ¡Gracias! 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 A continuación le realizo la entrega formal de los documentos del viaje, manifiesto, remesas, hojas de inventario de cada vehículo. Le hago entrega de las siete llaves de los vehículos en el sobre de seguridad asignado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se lo entrego sellado. Y le recuerdo las siguientes indicaciones. Primero, se debe presentar el sobre de seguridad ante el cliente sellado que evidencie que la carga no ha sido manipulada durante el recorrido. Segundo, no presentar excesos de velocidad ni frenadas bruscas, con lo cual se evita daños a la carga, teniendo en cuenta que las ciencias se pueden romper. Tercero, cualquier daño que haya en la carga durante el recorrido, golpes, faltantes o piezas rotas, debe informar al departamento de calidad de vigía para que nosotros internamente le informemos al cliente de que la carga le va a llegar con novedad. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de seguridad, pues le recuerdo que no está autorizado transportar pasajeros para el servicio. Segundo, que el uso de los celulares se debe hacer cuando esté estacionado y en alguna parte donde no ocurre el tránsito de los vehículos que transitan en la vía. En caso de cualquier novedad en cuanto a temas de seguridad física o seguridad de usted, recuerde que en la cabina están los teléfonos de emergencia para llamar a los funcionarios para que lo apoyen en cualquier situación que se le presente. Y, por último, les recuerdo que el uso de los elementos de protección personal también se debe hacer en los diferentes lugares de descarga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!